Nador Nacional del Movimiento Futuro Empresarios. Te preguntaba, Miguel Ángel, acerca del plan de las siete transformaciones y cómo se insertan las banderas del Movimiento Futuro en ese plan. Fíjate, la convocatoria del presidente es a discutir el plan, a participar, y la primera T es la T económica. Nosotros los empresarios estamos en el marco de esas siete T y tenemos como que algunas orientaciones. Lo primero es producir más y mejor. Que permita abastecer el mercado nacional, pero generar excedentes suficientes para generar una nueva era de exportaciones no tradicionales para Venezuela. El otro tema es preservar el estado de seguridad social para todos los venezolanos y venezolanos, o de bienestar social. Nos parece fundamental un estado que proteja a la familia, que proteja a los ancianos, que proteja a sus maestros, a las fuerzas del orden público, es fundamental. Un sistema de financiamiento que sea acorde a las necesidades de los diferentes sectores de la economía nacional, que sea más accesible, con intereses más bajos, con plazos más cómodos. La asistencia técnica para desarrollar las bases tecnológicas de la nueva industria venezolana, de cara a lo que ya comentábamos, el tema de la sociedad del conocimiento, el uso de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías que reclama la industria venezolana. Es obvio que reindustrializar el país pasa por incorporar nuevas tecnologías para poder competir. No podemos salir a los mercados internacionales y elaborar productos de calidad con tecnologías que ya están obsoletas, frente a la competencia global que tenemos. Miramos, por ejemplo, Ásida, la inversión que hacen ellos en bienes de capital para modernizar su industria de manera sistemática. Bueno, allí tenemos como que algunos referentes. Tenemos que ir a una cultura tributaria, más que con una cultura, una política tributaria que segmente las diferentes formas de producción en los diferentes estados y momentos. O sea, tributa menos el que menos puede y tributa más el que más puede. Y eso aplica no solamente para las personas naturales, sino para las personas jurídicas. Porque, bueno, nos conseguimos regularmente proyectos muy buenos de muchachos, de emprendedores de la universidad y dicen, bueno, ¿cómo lidiamos con esto? Con, no sé, con 150 permisos, normas, patentes, cargas tributarias, retenciones. Es complicado. Entonces hay que buscar un régimen simplificado tributario que permita que esas fuerzas productivas no se queden en el camino porque, bueno, por sobrecarga tributaria, por decirlo de alguna manera. Entonces son algunas... Después queremos emprender juntos. El concepto de emprender juntos como redes. En algunos conversatorios hemos mirado cómo surgen alianzas puntuales. Por ejemplo, había un grupo, una comuna productiva, un encuentro, recuerdo que fue en Estado de Alara, y tenían unas limitaciones para alambre y estantillos para acercar las áreas de cultivo. Y no hallaban cómo... no conseguían el financiamiento, no tenían cómo autofinanciarse. Bueno, al lado teníamos allí un pequeño empresario, un mediano empresario que hacía alambre, producía postes. Entonces allí se generó rápidamente una dinámica de cooperación para un sector que tenía dificultades. Entonces eso de crecer en redes, de emprender juntos, de desarrollar alianzas entre las diferentes formas de producción es muy poderosa, es muy potente para coayuvar los esfuerzos necesarios para poder ir resolviendo algunos temas. Alguien tiene un camioncito, tiene un tractor, lo puede prestar. Y eso se da en esos espacios de convergencia cuando conocemos quién produce, dónde produce, dónde estamos. El tema del manejo de la información es parte de la tarea que nosotros queremos desarrollar desde el movimiento Futuro Empresario, Empresaria. O sea, vincularnos a todos los sectores. Como decía la compañera maestra el día de ayer, decía, yo soy maestra y yo doy clase, pero yo tengo mi emprendimiento, pero yo quiero ser como ustedes. Si quiero mirar el futuro... Como empresaria. Como empresaria. Que por allí, porque bueno, de esa manera quiero ser... Y ella dijo algo también que me convivió mucho. Quiero salir del estado de subsistencia como emprendedora. Si quiero, quiero algo más. Quiero rentar más, quiero producir más, quiero crecer. Y eso es algo muy poderoso para, digamos, para un país. El capital internacional, el capital transnacional, el capital extranjero, ¿qué rol juega en este modelo? Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos por delante, ya después del proceso electoral, es justamente de sentar las bases para ir abriendo progresivamente. El presidente Nicolás Maduro lo ha hecho. Lo ha hecho en el sector petrolero, lo está haciendo en el sector agroalimentario. Básicamente, el país requiere de mucha inversión para poder potenciar las ventajas comparativas, como ya lo decíamos, y poder incluir las cadenas productivas nacionales. ¿Dónde están las prioridades para orientar la inversión? Yo creo que Venezuela tiene clarísimo, por ejemplo, el sector turismo, un sector que puede aportar muchos espacios de inversión productiva y además generar empleo estable a nivel nacional. Y es fundamental, nadie hace negocio si no conoce un país. Creo que el turismo tiene además el llamado de lo que genera en sí mismo la propia actividad turística, tiene la facilidad de ir vinculando a empresarios que viajen y conozcan la realidad nacional. Creo que es un gran tema como palanca para acompañar las inversiones productivas en el país. Después sigue estando el sector petrolero, gasífero, todo. O sea, para el aprovechamiento desde otra dimensión. No solamente es ver quién viene a invertir y se lleva al crudo, sino cómo desarrolla en el país, cómo industrializar el sector petrolero. De tal manera que todos los insumos y bienes que se requieran en la producción de petróleo, de petróleo, gas y sus derivados, bueno, lo podés hacer con el abordaje de cientos de empresas pequeñas y medianas que estén ancladas en Venezuela, que operen desde Venezuela. Ese es otro sector, el sector agroalimentario. Sigue siendo Venezuela un país que tiene un mejor potencial. Tenemos que ir a mejores rendimientos. Eso lo plantean los mismos productores. Y también la identificación de aquello que compite con nosotros. No solamente es que yo produzca más y mejor, sino que a veces fuera hay, por economía de escala, por ejemplo, en el sector agrícola señala mucho el uso de transgénicos que después tienen facilidades. O sea, produces más, pero además son productos de muy baja calidad. Pero bueno, a veces los importamos. Entonces, los ponemos a competir con los productores nacionales. Esas cosas hay que identificarlas para que no vayan en detrimento de nuestras propias capacidades. Fíjate, voy a hacer un inciso. Cuando el COVID se generó, la pandemia, toda la industria internacional está sumamente fragmentada en diferentes regiones del mundo. Pero eso, cuando se fragmentaron, cuando se cortaron las líneas de suministro, los grandes países, las grandes potencias, se dieron cuenta que no era conveniente tener la producción tan segmentada, tan fragmentada en el planeta. Entonces, están, por ejemplo, el caso de Alemania, está teniendo todas sus empresas estratégicas, las está devolviendo a su territorio. Pues dice, mira, no podemos, se podrá presentar una situación como esta y cómo la vamos a abordar. Eso nos da a nosotros también algunas ventajas. Tenemos que pensar en terminar hoy, de montar la infraestructura necesaria para que el país esté 100% abastecido, que ya lo está, pero con todos los productos y asociados a las cadenas industrializadas. Eso es algo que también creo que es fundamental. Quiero que reflexionemos ahora sobre el próximo proceso electoral, las próximas elecciones presidenciales, el 28 de julio. ¿Cuáles son las amenazas? ¿Cuáles son las oportunidades? Sobre todo en un contexto de paz, de unidad nacional, de consensos mayoritarios, de consenso, sobre todo sobre el modelo económico. ¿Cuáles son los peligros? ¿Cuáles son las oportunidades? Respóndeme, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos.